Todo de dar un like, lo comparte con sus amigos y como siempre digo... ¡GALALALALA! Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a hacer un unboxing de algo que yo en estos momentos, mientras estoy grabando el video, no tengo idea de lo que es. Es algo que me mandó la gente de Chile Pesca Mosca, la gente de Bucón, Juan Jortís, así que un saludo a los amigos de Chile Pesca Mosca. Es un regalo, así que como todas las cosas que me han regalado en el canal, lo que compro para probar y son relativamente baratas, por ejemplo cuando compré una caña con lo que me pagó YouTube, un verano que fue mucha plata porque parece que tuve muchas visitas y terminé rifando la caña, bueno, en esta ocasión lo que me mande Chile Pesca Mosca lo voy a rifar al final de la temporada. Obviamente si es que es muy bueno el producto y me gusta, porque lo voy a estar probando toda la temporada, yo me lo voy a comprar con mi propio dinero. Así que vamos a ver qué es. Llegó hoy día el correo, nuevamente muchas gracias Juan Jortís, gente de Chile Pesca Mosca. Chile Pesca Mosca en Chile es la gente que representa a Vision, que es una marca finlandesa de productos de pesca con mosca y obviamente se venden en más lados, por ejemplo yo sé que rutas del Maule también tienen este tipo de productos. La caja es bastante grande, pero es bastante liviana, así que no sé qué puede ser. ¿Quién más vende? La gente de pesca con mosca.se vende. Bueno, este cuchillo es un Benchmade Osborne 940, bueno, este es el chinguillo Nymph Maniac, está bueno, bueno, espérense antes de mostrarlo, también viene una bolera, Chile Pesca Mosca tiene boleras, en este caso obviamente no la voy a rifar, si la voy a usar sería como medio feo, pero no, muchas gracias a Juanjo. Comentarles que algunas de las ropas de Vision son hechas de materiales reciclados, me parece que esta no es la excepción, efectivamente es hecha al 100% con materiales reciclados. Muchas gracias a Juanjo, hay en varias tallas, con distintos logos, en este caso era un logo de un pescadito, pero esto está genial, yo le había estado echando el ojo hace harto rato, pero este chinguillo es el chinguillo Nymph Maniac de Vision, su precio de mercado anda cerca de los 40.000 pesos, y encuentro que es un genial precio, y ya les voy a explicar por qué, voy a tener que cortar sin la cámara, como no sabía que era un chinguillo, voy a traer el que tengo con el sistema que tengo, para que se hagan una idea de por qué han puesto, que a pesar de que cuesta 39.000 pesos, es un excelente precio, y le estaba echando el ojo. Antes de hacer eso, vamos parte por parte por el chinguillo, tiene un sistema aquí, tipo destorcedor, ¿qué quiere decir esto? que este es metálico, ahí lo pueden ver, es metálico y gira, por lo tanto esto no se va a enredar, y es un ganchito ahí, que pueden agarrar en su chaleco de pesca, esta parte es plástica del mango, esta parte de acá también, pero no es plástico duro como esto, sino que esto es goma eva, y como pueden ver ahí dice Vision, y tiene el clásico color verde, de la línea Nymph Maniac de Vision, y el clásico logo o monito, o en este caso un insecto, de la Nymph Maniac, esta parte de acá es plástica, estoy tocando aquí, esto de aquí sí es aluminio, es muy liberanito, y lo que se agradece también, es que la tela es tela, y no silicona, porque la silicona es puesto que dejan muy pesados los chingillos, pero es engomada, por lo tanto los anzuelos, si todavía estás pescando con rebaba, no se van a enganchar acá, lo ideal es que obviamente que pesques sin rebaba, y algunas características, se las voy a decir, porque no me las sé de memoria, como no estaba preparado para este video, las voy a ir a buscar, voy a buscar mi sistema de chingillo, que tengo actualmente, para hacer algunas comparaciones, contra este Rebain acá, lo otro a mencionar, es que claro, viene con un cartón, con un corte de un pescadito, no se si se alcanza a prestear bien, con la Stonefly, la Nymph de Stonefly, como todas las cosas Nymph Maniac, y dice Nymph Maniac Net, por ambos lados dice lo mismo, a diferencia del mango, que por atrás nos dice visión, por delante o hacia arriba, cuando uno toma, si lo dice, el tamaño del mango está bastante bueno, quédense ahí, que voy a agarrar todos los detalles, voy a buscar mi sistema de chingillos, y seguimos conversando de este producto, no se pierdan el resto de los videos, del resto de la temporada 22-23, hasta el primer domingo de mayo del 2023, donde vamos a sortear este chingillo, el despacho lo paga el ganador, así que puede ser a cualquier parte del mundo, eso sí que fuera de Chile, yo creo que esto va a salir bastante caro, pero en fin, para todos los suscriptores, entonces, con la magia de la edición, vamos a estar aquí en breves instantes, bueno, estamos de vuelta, este es el sistema que yo estaba enrollando, toda la temporada 2021-2022, este chingillo también lo venden en Chile Vesca Mosca, este es el chingillo Dragón, que también, el aro del chingillo, o sea, cadera o copo, es de aluminio, y el mango es plástico, sin embargo, es plástico rígido completo, la malla también es una malla de tela engomada, no es silicona, y por lo tanto, por el tamaño de este chingillo, este chingillo pesa aproximadamente 300 gramos, y lo andaba enrollando con un sistema Orbeez, este yo-yo, lo pueden comprar en Orbeez, aquí, con los amigos en Chile, representantes de Orbeez, de Puerto Varas, con los amigos de Greyfly, entonces, esta parte del chingillo, la conecto acá, y esto lo uso atrás de mi baleador, cosa que, tiro, y no tengo que estarme preocupando de achuntarle un magneto, ni nada, se los mencioné porque cuando, uno está en competición, todo segundo cuenta, y estar tratando de achuntarle el magneto en la espalda, es perder el tiempo, con ese sistema, lo sueltas, y el chingillo queda solo donde tiene que estar, esto tiene un valor de aproximadamente 28 mil pesos, este chingillo es súper barato, vale 20 mil pesos, y como les dije, estuve roganroleándolo, toda la temporada, incluso, en el video de, la intro, de la temporada 22-23, justamente sale, un pescado bastante grande, que agarre con este chingillo, así que desde el punto de vista del tamaño, andado bien chique, cartera, gustarles esa intro, lo que sí, a veces a mí me ha incomodado un poquito, esto, pero no en el día a día, sino que en competencia, si se te va una tucha, es mucho punto, y es por eso, que los chingillos, que son más de competición, son como este, que tiene un aro, bastante abierto, para que, muchas de las tuchas, caigan rápidamente, lo otro, lo otro, si se fijan, este chingillo, vision, Nymph Maniac, es un poquito más largo que este, de profundidad de malla, este de aquí, es de una profundidad de malla, de 40 centímetros, hasta acá, hasta el fondo, este de acá, de 30 centímetros, más o menos, la otra diferencia, importante, de traje una huincha de malla, es que, en su parte más ancha, este mide, 42 centímetros, en su parte más ancha, versus, este, que en su parte más ancha, que es aquí arriba, que mide, 29, yo sé que está al revés la huincha, pero, mide 29, el largo del mango, es muy similar, por no decir, si se fijan ahí, lo que le hace muy cómodo, y al ser esto, bastante ancho, permite, meter los pescados, rápidamente, es importante, un chingillo en competencia, porque sin chingillos, no se puede competir, lo otro, que con una malla, bastante grande, como esta, si las peces, no son muy grandes, pueden estar ahí, incluso ver, veces que cuando los peses, son muy chicos, 20 centímetros, 25 centímetros, uno los saca del agua, tienen que tratar de asegurar, el pescado en la malla, y caen en la malla, y con un, orificio tan grande, eso ayuda, lo otro, mencionar que, la profundidad de este, son, 28 centímetros, el chingillo, dragón, de Chile Pesca Mosca, versus este, que son, 52 centímetros, aproximadamente, 52 centímetros, voy a hacer de nuevo, 52 centímetros, entonces, tenemos que es de, 42, aproximadamente, por 52, entonces, 42, por 52, y finalmente, el largo del mango, es de, 24, centímetros, entonces, está genial, este chingillo, el precio, está relativamente bueno, se los menciono, porque hay chingillos, con, malla engomada, que son de madera, que valen cerca, de 90 mil pesos, tienen la alternativa, de algo, similar, con malla engomada, por 22 mil pesos, y tienen esto entre medio, que, por, 39 mil pesos, si no me equivoco, pueden rocanrollear, y utilizarlo, no solamente, para campeonatos, sino que, en el día a día, la ventaja, de un chingillo, así, que anda muy bien, cuando es más corto, el flow tube, al ser, ancho acá, uno llega fácil, al agua, y esto, al ser de goma eva, facilita bastante, el agarre, está un poquito más, liso, no he dicho, no es malo, en ningún caso, no he dicho ningún caso, que es malo, como pueden ver, en la intro del video, estoy usando este, y lo usé, toda una temporada, no lo voy a rifar, porque como esto, se va a sortear, a final de temporada, tengo que quedar, más o menos, un chingillo, un chingillo de vacas, que sea, así que muy contento, muchas gracias amigos, de Chile Pesca Mosca, vamos a estar probando, entonces, toda esta temporada, este chingillo, y a final de temporada, se va a sortear, entre todos los suscriptores, del canal, así que si no estás suscrito, te invito a suscribirte, porque, en la medida que van saliendo, videos, desde, la aparición de este, hasta el fin de la temporada, voy a estar dando pistas, que van a tener que contestar, para poder participar, del sorteo, de este chingillo, no dije cuánto pesa, pero este chingillo, pesa aproximadamente, 340 gramos, versus, algo un pelín, un pelín más pequeño, que pesa 300 gramos, la diferencia está, por la cantidad de aluminio, este alo es mucho más grande, y, la cantidad de tela embomada, que en este caso, se requiere más tela, por tener, un diámetro, mayor, el aro del chingillo, copo, o sacadera, vamos a revisar, algunas cositas, antes que se vayan, todas las costuras, se ven bien, por lo menos, del modelo, que me mandaron a mí, se ve impecable, lo otro mencionar, que, a diferencia de este, va una tela, como insertada, dentro del aluminio, y por arriba, el aluminio, está crudo, en este caso, si logran ver bien, la malla, está puesto, como normalmente, uno esperaría, que estuvieran las mallas, en una sacadera, por lo menos, así me lo imaginaba yo, lo otro mencionar, que, no sé si será necesario, pero, si se fijan, acá tiene cuatro pernos, con llave allen, para hacerle mantención, seguramente, eso te permite, sacar el mango, y sacar, el aro, para cambiar la malla, espero no romperla, porque, estas mallas, normalmente se rompen, por falla del artista, seguramente me vean, con la bolera puesta, en algún campeonato, o en alguna cosa, muchas gracias, nuevamente, Chica Rescamosca, ya saben, pueden pillar, este chinguillo, en, si me quieren esperar, hasta fin de temporada, en Chile Rescamosca, y en rutas del Maule, no sé, en que otro, tienda lo venden, pero, si será alguna, va a quedar acá, en la descripción, video, pero, antes de mencionar, que, hay otro modelo, además del, Vision Gimp Maniac, hay otro, que es, similar a este, con la diferencia, que tiene, el mango, un poco más largo, y está, también está pensado, en pesca de competición, pero ya, desde bote, no desde flow tube, esto está ideal, para flow tube, o vadeo, con un, mango un poco más largo, es mucho más cómodo, para pescar desde un bote, bueno amigos, espero que este video, les haya gustado, si les gustó, denle un like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos, en una próxima oportunidad, en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.